La noche del viernes, personal de la Dirección de Fiscalización y Control Municipal realizó un operativo en coordinación con las direcciones de Policía Municipal, Tránsito y Protección Civil, así como con la Procuraduría Federal del Consumidor, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y el Ejército Mexicano en la zona comercial de la calle Madero. Los asistentes a los lugares se mostraron inconformes con este tipo de revisiones en áreas donde ellos indican, son de recreación sana. Por vender bebidas embriagantes a menores y por realizar bailes, respectivamente, dos restaurantes-bares ubicados en la calle Madero serán sancionados. Edgar Jiménez Arcadia, director de Policía Municipal, indicó que estos operativos se hacen los fines de semana, con el objetivo de revisar que se cumpla la normatividad, pero principalmente para evitar venta de alcohol a menores, la revisión de vehículos con papeles en regla y si existe venta o consumo de drogas o armas punzocortantes. Ya se localizaron menores, ya se recuperó un vehículo con reporte de robo, encontramos locales donde hay extintores vencidos o se rompe de manera constante con el aforo. El punto aquí es que Leona, a final de cuentas, como anfitrión de mucho turismo, tendríamos que ver, no poner en riesgo ni a menores ni a las personas que vienen a divertirse de esta manera. El fin de semana se visitaron siete negocios ubicados en la calle Madero de la zona centro y que solo en dos se encontraron anomalías. Se recuperó un vehículo con reporte de robo y se detuvieron a cuatro personas por consumir bebidas embriagantes en vía pública. Manuel González, camarógrafo. Alejandro Gibran, Bajío Noticias.